Muy buenos días para todos y para todas, hoy jueves 23 de junio de 2022, siendo las 9 y 19 a.m. damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 66. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Sara Ricón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia, para la doctora Paula Cabona y al equipo de consejo, a las personas que nos están viendo por redes sociales y a las personas que se encuentran en las barras. Un saludo muy especial y le hago una reunión a Beatriz Pabón, a Cerredo Secretaria del Despacho de la Secretaría de Obras Públicas, también a Juan David Cárdenas de la Contraloría, a Jessica Grizales, a Ana Lucía Tamayo, a Ana María Cea, Mónica Pérez, Reizo Caramillo, Estefania Agil y Sebastián Quintero. Bienvenidos al recinto, a este conversatorio. Hoy rápidamente les voy a hablar del puerco espín. El puerco espín es un roedor de dimensiones considerables, puede llegar a pesar hasta 30 kilos, que se caracteriza por presentar la cola, los costados y la parte superior del cuerpo, recubierta por fuertes y puntiágulas púas, de color blanco y negro, de hasta 30 y 40 centímetros, de lo 21. Durante el día descansa en unos 6 metros de altura sobre los árboles. Durante la noche se vuelven más activos y usan alimentos entre las hojas, piernas, tallos, juntos, flores, raíces, cortezas, ya que su letra es principalmente hervígula. Se ha visto en el Valle de Urra, en las partes altas del Higado, en Las Palmas, en San Félix, en el Cerro del Padre Amaya. Se habla de otras especies de puerco espín que habitan en los bajos de Barbosa, Girardota y Copacabana. Pero no hay datos muy específicos de ellos. Es una especie amenazada y muchas personas del Valle de Urra los matan porque creen que son responsables de daños en las plantaciones comerciales del CIPREIS. También se ven muchos accidentes de perros matando a los por casa o simplemente porque se los encuentran. Entonces también son animales vulnerables, animales que pueden llegar también a riesgo de peligro de extinción. Señora secretaria, sírvase de verificar el coro nominal. Con su buenos días, señora presidenta Juliana Andrea Álvarez Salazar, vicepresidenta de la primera sala, señor Jiménez, y señor Luis, vicepresidente de segundo Juan Pablo Montoya Castaneda, un saludo muy especial para los honorarios sociales que se encuentran dentro del recinto de la geoplasia, Yolín, Carlos Vélez Gintero, Juan Carlos Vélez Mesa, Carlos de San Gusto Cosa de Cancún, Bernardo Moracalles, Sergio Morina Pérez, un saludo muy especial también a nuestra invitada, la doctora Vélez Paola Cerbero y a su equipo de trabajo que se encuentran en el municipio de la democracia, lo mismo a las personas que se encuentran en las barras, y también a un servidor social, a nuestro compañero que diariamente hace parte de nuestro consejo de la Contraloría del municipio de El Vigado, el doctor Juan David Cárdenas. Hoy viene acompañado con una ingeniera también de su equipo de trabajo en la Contraloría Municipal. Y también son todos para cada uno de ustedes, las personas que tienen un grupo de consejo de colaboradores sociales, y al equipo de trabajo en el Consejo de la Contraloría Municipal. Señora Presidente, yo voy a proceder a llamar a Luisa. Julián de Álvarez Salazar. Presidente. Sara Caterina y Martín. Presidente. Juan Pablo Montoya Castaneda. Muy buenos días, Juan Pablo Presidente. Buenos días. León de Álvarez Salazar Suárez. Buenos días, León de Álvarez Salazar presente. Efraín Echelotí. Buenos días para todas y todos en la dirección de aquí, presente, señora secretaria. Buenos días, David Fosso Londoñano Llave. Muy buenos días para todas y todos, David Osoño presente, señora secretaria. Buenos días, José Luis Martín Bernardo Sánchez. Muy buenos días para todos y todas, presente. Gonzalo Pesalchor. Muy buenos días para todos y para todas, presente, señora secretaria. Buenos días, centro Molina Pérez. Buenos días, presente. Bernardo Boráez. Presente y buenos días para todos y todas. Carlos Augusto Sález. Buenos días, presente. Paola Hernández Salazar. Paola Hernández Salazar Garcés. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Mesa. Juan Carlos Núribe Mesa. Muy buenos días para todos y todas. Buenos días para todos y todas. Buenos días, José Luis Martín Bernardo Sález. Buenos días, José Luis Martín Bernardo Sález. Buenos días, presente, señora secretaria. Señora Presidente, con sus tres concejales ausentes y catorce presentes en conjunto para el liderazgo. Señor secretario, por favor, una lectura, por favor. Sí, señora. Primero, conversatorio con la doctora Bernice Pabón Acevedo, secretaria de Obras Comunitas del Municipio del Brigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Informe de decisión de obras, teniendo en cuenta una invitación de ley y su comentación del Consejo Municipal. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora Presidente, se encuentra leído el orden del día de su propósito. Señora Presidente, se encuentra leído el orden del día de su propósito. Votó sí al orden del día de su propósito. Sergio Molina, felices. Sí, a los detenidos. Bernardo Moracaña. Sí. Carlos Augusto, José de Tampulco. José Carlos. Pablo del Restrepo, Garcés. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, me he leído a Juan Carlos Votas y a los detenidos. Sí, señor. Yo les mando a los detenidos. Sí, a los detenidos. Sí, a los detenidos. Señora Presidente, con sus tres funcionales, por el sí al orden del día y cuatro funcionales, a ocho minutos. Le decimos entonces con el orden del día, pero primero le doy de nuevo la bienvenida a Beatriz Pamón y a todo su equipo de trabajo que la acompaña. Hoy vamos a hacer ese informe de gestión de obras que nos hacía falta, ya que el invitado está realizando, está por realizarse, entonces hoy nos van a mostrar toda esa gestión. Señora secretaria, le decimos con el orden del día. Sí, señora. Primero, con respecto a la doctora Beatriz Pamón, se vea la secretaria de obras publicar desde el municipio de Vigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Informe de gestión de obras teniendo en cuenta unificación feliz y con atentación del consejo municipal. Comencemos entonces. Gracias. Muy buenos días. Buenos días a la presidenta Juliana Alba, a la vicepresidenta Sara Minkó, a Juan Pablo Montoya, a todos los concejales y personas que nos acompañan. A todos los consejos de la Secretaría de Comodidades Públicas, nosotros sacamos estos espacios, con en función de ese acompañamiento que nos han realizado durante todo este tiempo, y los recorridos, y en todos esos proyectos que nos van a ocupar. Adicionalmente, en la Secretaría de Obras Públicas, como ejecutores del Cácero de Desarrollo, sin antes decirles que es una presentación un poco extensa, ya que nosotros como ejecutores del Cácero de la Secretaría de Comodidades Públicas, y con el deseo que nos van a ocupar algunos seguimientos a la entrada de una medida y en la medida. Con compromiso de trabajo en equipo, nos vamos a la constitución de Urbana. Yo quería mostrarles primero que todo, es ese acompañamiento que hay dentro de toda esa institución de Urbana de Desarrollo, a cargo de la Secretaría de Obras Públicas. Hay un gran equipo de colaboradores, hay una institución que está aquí, el equipo básico que acompaña, que son los asesores y los directores, y las secretarias. Tenemos tres direcciones, la dirección de Planación, con todo el equipo de gestión documental, con todo el equipo de gestión de calidad, y todo el tema de contratación. También tenemos la dirección de la estructura, donde tenemos toda la ejecución de obras, la gestión socioambiental, y todo lo que se requiere también. Y en la dirección de mantenimiento, tenemos todo lo que es servicios públicos, el residuo de economía exterior, mantenimiento, y adicionalmente tenemos todo lo que es el acompañamiento del tema de las cuadrillas. Aquí está todo el personal de las cuadrillas, que está dividido por sectores, en pintura, cerragería, pavimentación, los conjuntos de la plomería, y la parte de ellos. Es también, quise hacer ese reconocimiento y mostrarles primero que todo ese equipo humano que está detrás, dentro de todo este plan de desarrollo que genera la estructura de las comunidades. Bueno, en el parte de la estructura para la movilidad y la sostenibilidad, vamos a hablar un poco de la modernización. Desde la parte de la Secretaría de Horas Públicas, pues, se escalaban los recursos a un placer. En cuanto a la modernización de los grados público urbano, tenemos 17,521, ya un 84%, y esta diapositiva es de que aquí les vuelvo a pasar un poco rápido para que no se acarga la presentación. También tenemos todo el tema de la organización de la organización de los grados público urbano, la organización, expansión y desarrollos tecnológicos, que esto lo vamos a ejecutar en este año, en el 2021, a lo que se convirtió en los 12 millones de pesos. En cuanto a la pavimentación, tenemos que ir trabajando en la meta, el plan de desarrollo que tenemos en este momento, tenemos 10 kilómetros de medicados, hemos realizado en diferentes sitios, entre el 2021 y el 2021 en la zona rural. También tenemos el parcheo de vías con las cuandillas, en este momento vamos a volver a sacar de la licita, que la licitación de las visitas básicas se ha tratado dos veces desierta, y por eso hemos tenido algunas dificultades con las mescas, pero hemos venido avanzando con los detenidos. En la parte tenemos en estos momentos, en la actualidad, un convenio con el atendido con D.S.U., que era la gente que presentaba, donde uno siempre aportó casi 3 mil millones de pesos, el APA más de 2 mil, y D.S.U. siempre hace los convenios con nosotros con un aporte. Aquí están las referencias, áreas entre unidas, el centro, el helado, el proceso de San Rafael, el Barrio Mésica, la Sebastián, la Imaginada, Barrio Obrero, y por la estación Ney. Entonces, ahora es uno de los puntos que vamos a preguntar. En cuanto a la constitución del intercambio ambiente mayor, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, en estos momentos ya estamos en el proceso de liquidación del convenio que tenemos, pero ya fueron radicados todos los diseños a la área de la República Dominicana, estamos en espera de empezar a hacer que no sea aprobado por la área de la República Dominicana para iniciar el convenio y iniciar la construcción. En cuanto a la construcción, aquí están los detalles, igual la presentación, la construcción, es una construcción de mayor a 40 mil millones de pesos. Y en total, de la adquisición previa, hay más casos de distribución de pesos. Con este momento estamos en una adquisición previa. En la construcción del cuenta, en la ciudad, el Instituto de la Cuerza, la de la región, la de la región, la región, la región. En este momento están los estudios y diseños, el valor del compendio que tenemos en este momento es de 262 mil millones de pesos. La reducción de terminación de 250 metros, en este momento se está en el 80% en diseños. El estudio y diseños del puente sobre la laboral que es el servicio del cuidado, es un puente de 30 metros. En este momento también tenemos una inversión de 213 mil millones para los diseños del puente. Bueno, la construcción intercambio de la luna es de la tarde. Ustedes nos han acompañado en el recorrido de los diseños del puente, vamos de un 47%, hemos tenido dificultades con todo el tema de ropa, de manejos y aguas, que hemos tenido ahí. Bueno, pero hoy vamos avanzando, esperamos entregarlo en ese momento en este descanso. Fortalecimiento en el Instituto de Transporte Público, es un metro plus. Ustedes también nos han acompañado en todos estos recorridos que se han analizado, que están en diferentes etapas. Ya se finalizó la etapa de la salida, perdón, desde la promedio hasta la salida. Bueno, en total, aquí hay que empezar con las imágenes, en ese momento estamos dando el Frente 2. En esta semana tuvimos pedagogía y algunos de los compañeros que nos acompañaron. Vamos bien, hay una intervención también de empresas públicas. Bueno, desde la culminación del tramo, dos peras, tenemos para público, un pleno de julio, y el total de inversión es de 922 millones de pesos. Aquí también tenemos otra intervención que se va a hacer de perrositas al sector de palanca. El Frente 2. nosotros tenemos dos procesos para la construcción de los antenes, es a través de las cuadrillas y a través del convenio que tenemos en el sur. Tenemos en estos momentos, en el que hay temas de un segundo metros cuadrados de antenes, en el que hay temas de un segundo metros cuadrados de antenas, en el que hay temas de un segundo metros cuadrados de antenas, y con las cuadrillas que empiezan en agosto, en octubre, la aportas y se vienen en los cuadrados también. Tenemos grandes dificultades, porque tenemos muchos antenes, que interpen el que les vamos a hacer. Aquí también están las listas de todos los mensajes que van a hacer. Con el convenio que tenemos, con el sur, la meta son de 16 metros cuadrados, están también algunos barrios como Ibeam, que es un proyecto que tenemos que desarrollarlo en todo el barrio, y en diferentes puntos que ellos tenemos, en el centro, en el municipio, en el pará, en el pará, en el barrio, en la memoria, en el barrio, en San Marcos. Bueno, el parque urbano y el barrio ya se entregó la primera etapa, que es la entrega del 20 de febrero. Y la siguiente etapa, con el curso de soporte del área metropolitana, la entrega ya también está entregada, y con inversión total de 11734 millones de pesos. Este proyecto tiene un alcance de la ura ambiental, con sistemas llanos, con las organizaciones de paredes solares, con sanciones de crisis en aeropuertos, con sanciones de filtros, sus clientes han estado acompañando impuestos recorridos, y han visto toda la intervención, y se vean que aquí hay una apuesta muy grande en la estrategia de sostenibilidad que es la utilización de paredes solares. Voy a adelantar lo de los colegios, nosotros hicimos recorridos con ustedes, la semana pasada, entonces con los colegios no voy a encapitar mucho, que es dar al ejemplo de ellos, la bolsa de militares a calle, la normal superior, y la institución del partido de salado, eso lo cumplió el dispositivo la semana pasada. Si hay alguna duda, entonces ahorita, por favor, me colabora con la seguridad. Los diseños de las instituciones electrativas, se realizó un convenio, con eso, de los cuatro diseños de la comunidad, que tienen la fluidez, palmas y la modelo, por un total de mil ciento setenta y siete millones. Estos diseños fueron realizados con 18. Vamos a hablar de cada uno, en este momento, la reconstrucción de la comunidad, que es la parte de salvo, se hizo de ponerse estudiante y fundaciones, que eran un cinco porcentes de cada uno. Hay aportes del municipio, el área de la universidad, y de eso. Para un total de tres millones de los dos. La reconstrucción de la comunidad, pues ahí hay algunas actividades que importarán, aula, la corazón, los bibliotecas. La reconstrucción de la periodosa, están en sus diseños totalmente, en estos momentos, que se fue realizado, este proyecto de la comunidad, en los últimos años. La etapa unicórdica, en modo de la institución universitaria, delgado, también se tiene que ser un recorrido, digamos un catorce por ciento multiplicado. Y también están, hay algunas de las actividades que se van a realizar. Mantenimiento de espacio público. El mantenimiento de espacio público, lo hacemos a través de las coadrincias de la Secretaría de Obras Públicas. Hemos instalado pasamanos, pájaros, emocionalización de agencias en el país, digamos un treinta y ocho por ciento de los diputados, que están de desarrollo, que es uno que hemos venido, pues, trabajando con ellos. El personal de mantenimiento, tenemos una inversión proyectada, para este semestre, es decir, cientos millones de pesos, con materiales. El antes, también hay tipos de contratación, y salga ahora, finalizando un principio de público. Corredores, acercarles turísticos mejorados. Tenemos un convenio de conforto, este convenio es de doscientos y doscientos y nueve millones de pesos, el municipio tiene un aporte de doscientos, y el municipio es de setecientos y setecientos y setecientos y setecientos y ocho. Nosotros también aportamos los estudios de suelos, tenemos los vicios del cien por ciento, hubo problemas con el contratista, ya van a volver a, estamos en proceso de conversación, para que salga un caer ese proyecto, y nos han estado, como a propósito, algunos de los concejales, han estado pendientes de este proyecto, se van a pasar, se van a pasar con el alcalde y el conjunto, tomando decisiones, para que este recurso no se haya construido. Subsidio de vivienda dedicado, el subsidio 20, el subsidio entre que en el DGF, es que tenemos trescientos y nueve millones de pesos, por un valor de casi mil setecientos millones de pesos, de ese subsidio de mejoramiento, tuvimos treinta y cuatro de mano de onda, por valores de siete millones, y para este año, tenemos una proyección de cincuenta, con un valor de doscientos y cincuenta y dos, y una inversión aproximada de dos mil ochocientos y nueve millones, ya que tenemos el sesenta y cinco por ciento, en el buscado del país de San José. Doctora Beatriz, tiene una de lo que es mi nombre de Argentina, Fabián, y la señora César, y con tres porcentes a Juan Uribe. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidenta. Proyecto de Vienta Usada, quince aljudicados, en el veinte y veintiuno, se espera el proyección aljudicar este año otros quince, y la inversión es de mil novecientos cuarenta y un millón de pesos, digamos, entre esta por ciento ejecutado de gran desarrollo. Este es un proyecto muy bonito, que hemos venido a liderar desde el municipio educado. Proyecto de Vienta Plan de Otesis de Arrasas, se adjudicaron dieciséis en el veinte y veintiuno, y de esos dieciséis a cuatro se le dio en manos de obra, por valor de ciento veintisiete mil millones de pesos. Es que ya no tenemos una proyección del dieciséis. Tenemos el treinta y dos por ciento del plan de desabora. Proyecto de Vienta Nueva. Doctora Beatriz, me disculpa de nuevo, en el asintio secretario, con otra vez presente, al nacional, Fabián, presidente. Sí, señora. Proyecto de Vienta Nueva, proyecto nuevo de Vienta Arte Alto Natura, ya le agradecemos el lanzamiento, de las dos y dos tres en viendas, los cuadres de municipio, va a subsidiar tres cuarenta, a partir de que se le ocurre, no se influencia la postulación, ya que se le dio la rama, y usted no me ha estado perteniendo que se le ocurre en el proceso. Con la construcción de la cobertura de la sector de la mina, ya estamos en el proceso de liquidación, en el proceso de maturación, entra a Paua Intimitar, y fue un inversor de tres mil doscientos treinta y siete millones de pesos. Y aquí hay algunas imágenes de la cobertura del sector de la mina. Acuertos de legales fortaleciendo la prestación de servicios en su estructura organizacional. Tenemos San Sebastián y La Morda, para ciento sesenta y un nuevos usuarios, con un inversor de tres mil diecisenta millones de pesos. La circunstancia de la red de la segunda fue un con ciento cuarenta y ocho usuarios beneficios, para un contaje de ochocientos ocho millones de pesos. Perdón. Esto fue lo que no fue la propuesta de interés. Concepción de alcantarillado tres camas, para que dejan los bienveniciados, por lo que no se sienten en el medio de los pesos. En estos momentos tenemos diferentes sitios y seguidos de alcantarillado. En el sector del Salado, el Chingí, la institución de la Catedral de las Palmas, excepto las Cometas, el Chingí, la señalía de Chorzos, por un valor de cinco de diecinueve millones de pesos. Estamos en la Consecución de Recursos para la Constitución del Pueblo. Construcción de la red de la continente de la Campanarillada. Ya hemos, ejecutado el cien por ciento, para cincuenta primeras, en los sectores de La Sebastiana, el Escobero, Ojalá, donde en el Estado de las Orquídeas. Construcción de tuberías de agua lluvia, con un objetivo de 112 metros lineales, con una total de inversión de mil doscientos diecisiete. Ya lo hemos ejecutado, y hemos logrado la capacidad de un lugar en la asistencia de las mismas circunstancias. Sector Santa Catarina, acueductos y acamparillados, para un mil veinte miliondas conectadas, en un valor total de más de cuatro mil quinientas millones de pesos. El Fondo de Soberedad y Restitución de Ingresos, es un proceso que lo cumplió la Secretaría de Obras Públicas, y sobre este proceso, es un apoyo de los subsidios, como nosotros hacemos como la, el puente ahí, para subsidiar los estratos uno, dos y tres. Y entonces, en el 2020, tuvimos subsidios entregados y de contribución pagados, porque es cincuenta y seis mil millones, en el 2021, cinco mil novecientos uno, y en este primer semestre del 2022, llevamos 88 millones de pesos. Contratación social, en el plan de desarrollo tenemos ochenta, en el 2020 no se ejecutó, en el 2021 se ejecutaron veintitrés, en el 2022 tenemos clientes frente al cuadro, hemos venido realizando, es importante esta cincuenta, en el municipio es un cuenta y ocho, constituida legalmente, hay treinta y seis, y la idea es que las cuarenta y seis, se estuvieran postulando, para la transformación social. Aca ahora tenemos veinticuatro, que se han acercado, y que hemos estado realizando con ellos. En el veintitrés, en el veinte y veintiuno, los veintitrés proyectos, fueron ejecutados en diferentes, con diferencias de interacción comunal, por el valor de mil ciento y dos mil millones de pesos, en construcciones de ответ, en bueno, en elみ circuito no tiene nada que se vayan a organizar. Doctora Beatriz, con su webinar. Señoras secretarias, por tomar presencia al concejal, nunca de habilidlo. Señor. Bueno, con el 20 a 22 de la contratación social, vamos a tener una inversión de 342 millones. Estos proyectos salen desde julio, hemos venido trabajando con la Secretaría de Acción Comunal a través de sus referentes iniciativas. Es importante este acompañamiento de la Secretaría de Obras Públicas y compañía de otras secretarías que hemos estado realizando en la Junta de Acción Comunaria. Y es la capacitación, hemos hecho capacitaciones, asesorías financieras, en capacitaciones que hemos tenido hoy día, en iniciativas, en capacitaciones técnicas, en límites, 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 en límites. Y es la capacitación comunal, es un acompañamiento junto con el Departamento de Administración de la Comisión de Administración de Desarrollo Participativo, en el otro año, en conjunto con ellos, para mejorar toda esa estructura de la Comisión de Acción Comunaria y que se ha hecho en la acción de estos aposentos. Vivienda, tenemos un guiador de la Lula 2. La Lula 2. Ya se entregó la Torre 3 el año pasado, en el 2 de agosto se entregó la Torre 4 y ya se están haciendo el proyecto de estructuración con acciones de algunos de los estudiantes. La Torre 5 se inicia en julio. he mantenido también haciendo un trabajo solicitando a todas las personas que quedaron beneficiar en el empleador de la ciudad que se presenten en la Secretaría de Lugas Públicas para la información y a los estudiantes de 15 minutos está pendiente la trope 6 y 7 por procesos ambientales y ya empezamos con la trope 6 bueno, estos son los cuatro últimos temas de artigo y la venta mantenimiento de productos infantiles y gimnasios este mantenimiento lo hacemos a través de las cuadrillas del municipio hemos hecho mantenimiento integral en la Casa de Gocho, la Sebastiana, la Paloma, el Chico, Alto del Cianón también tenemos un mantenimiento integral en equipamientos deportivos hemos ejecutado entre el 2020 y el 2021 1.303 millones de pesos contenidos de cubierta contenidos de pometas contenidos de pometas pavimentación y amantación en el 2020 intervinieron guardalles de la paloma y las pometas en el 2021 las raíces pavionesas la cancha flores semilla el mantenimiento de escenarios deportivos tenemos la raíz pavionesas las flores la paloma por lo cual nos dice 300 millones de pesos la construcción de la cancha de baños es un par de helados en estos momentos está en vicendios llevamos el 61% esto en vicendios nos está realizando aquí hay algunas las imágenes de lo que se lleva en este momento construcción de alto en el espacio público también hemos hecho recorrido con el escenario en el público es una transformación total en el 2020 un mantenimiento de casi 500 millones de pesos también se hizo los vicendios de todo el remolamiento integral que lo hemos realizado por etapas con mesur y tenemos varias etapas de construcción la primera son en total cinco etapas en estos momentos vamos en la etapa dos dentro de pocos días tendremos anónimas las inauguraciones de más de 16 millones de pesos en la primera etapa tuvimos un inversor de 2,380 7,420 sobre 3,220 ustedes nos acompañan en la etapa dos tenemos un valor aproximado de 3,220 millones de pesos la inauguración es el 9 de julio para un evento con los jóvenes y es una estructura de la etapa de San Cristian Pinto si vamos bueno aquí se queda en la etapa dos con los nuevos infantiles y el urbanismo con valor de 860 millones de pesos la remodelación de la piscina que es la etapa tres es un área de 1654 metros cuadrados por un valor de 4,320 millones de pesos la construcción de la cancha sintética en estos momentos ya se tiene para la importancia de la de la de la tiene alrededor de un valor de 500 millones de pesos hay que hacer un tema de ricos y estamos con el cambio y tenemos una etapa así es en mi mejor una cocina semiolímpica de 600 metros cuadrados con un valor de 300 millones de pesos la construcción de las canchas sinteticadas en altura estas canchas también fueron un poco de para un contacto de 17 millones de pesos fueron de unas canchas innovadoras de accesibilidad universal en 180 millones de pesos bueno se tiene un valor aproximado de obra de más de 16 millones de pesos la ecuación de la cancha detiene de corriente activoso en estos momentos está el 70% de los enseños el área de la cancha son 2.414 metros cuadrados por lo menos uno de los millones de pesos la remodelación del parque infantil son con aportes del área metropolitana y del municipio y aportes de eso para un valor total de 27 millones de pesos el área que se va a entre son 15 16 24 metros cuadrados esta obra que partita con diferentes espacios esta es una obra que del parque del parque del parque ya el municipio de obra y que se estarán en estos próximos días tenemos inicio a la primera piedra construcción del parque para eso dos son entregados en el número 605 construcción de este de otro lado los diseños fueron ejecutados por el 100% el área intercedida ya se inició la obra en el 1625 llevamos un 18% de obra ejecutada para una inversión de 7500 millones de pesos nosotros también estamos en el recopilidos por unos concejales en el sede general mantenimiento de la estructura educativa la Armando González tenemos un diagnóstico de la restauración el valor del diagnóstico son 340 millones de pesos y la idea de la que es todo el tema de este diagnóstico que se apelera a través de los 5.000 millones de pesos el manual de ángel se principal en ese momento también estamos con todo el tema de la cultura unidad sanitaria mantenimiento reparación la empezaron en el la de crisis el total de manuel de años son 3.016 con los aportes también de eso mantenimiento de la institución de patrón aliceo comercial san rafael en las marcas marcelianos de perez es atención entre el 2020 y el 2021 por un valor de 3.086 millones de 26 aliceo comercial se le hizo un mejoramiento integral por valor de 288 millones de pesos y se hicieron en la Manuel Restrepo en las parques y se ha realizado mantenimiento en las instituciones de partidas en el 2021 en la no es en la paz en el piano en la noticia la y en la escuela perico mantenimiento del centro del control ciudadano unida tenemos a farinares en los instalados en San Marcos ahí tenemos la inversión para un total 172 realizado en el periodo mantenimiento de la sanidad municipales esto se hace a través de las coagricias de la secretaria de unas públicas por valor de 75 millones en el 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 la ampliación de la institución de las palmas es un diseño también realizado por eso en valor de el diseño hay varios diseños ahí que realizó eso está este la cerra modelo la remolación de las oficinas de miller que también ya se hizo la obra los diseños también fueron ejecutados por Jesús por valor de 265 millones el total de la obra de las as as de miller llevado por valor de 10 millones de pesos que en estos momentos llevan casi 4% en ejecución la pista del sector de palmas la cual ya vamos a acumular ahora el próximo sábado que nos acompañan a las 10 de la mañana fue por un valor de 364 millones y una transformación total en la pista del diseño de palmas se hicieron para hidratación dos centros de baños el cuarto para implementación deportiva vacadería se hizo verde a cantabillado de agua lluvia se presentó la distribución de cremilla producto andeles fabricación expande la puerta de ingreso que no se considera los servicios de acompañamiento tanto del inexamable como de la crema terminación de la escala de Boralango llevamos el 44% de administración por el sistema de 16 millones de ingresos la ampliación de la capacidad de estudiar en uruguay nos esperan acompañaros en la ambulación más de 16 condiciones de ingresos mantenimiento y mejoramiento del centro de la linda alto de suele en estos momentos estamos en 35% esperamos entregar en agosto por una inversión de 4366 millones de piscinas y 100% duramos de por cien industrial C linda casa de escobero llevamos un 22% con una inversión de 600 millones de alimentación escolar mantenimiento de restaurantes escolares en el 30 de 22% por inversión fue 887 millones de pesos y en mantenimiento de restaurantes escolares en el 22% en estos momentos estamos en ejecución en la marco de Pantanillo en Sierra Olena y San Rafael pensamos en la Paz Alto de La Flori Mariacospan Leticia Comar y San Vicente Construcción de Nuevo Centro Administrativo Municipal Ya están en externo del 100% con el convenio a través del SUV por valor de 199 millones de pesos la reunión es importante y como lo hacía siempre en el año no solamente la construcción tuvo un valor también todo el trabajo que se tuvo que realizar para la hoy está en la reeducación y traslado de la dependencia con un valor de más de 4.000 millones de pesos y adicionalmente hoy llevamos 1.36 de demolición que son demoliciones complejas que se llevan a variar varios cuidados y haciendo toda la construcción de la intermedida son más de 20 de 2 cuadrados construcción se deja para cariño ya se hizo una primera etapa esta primera etapa a un 70% por valor de 900 y vamos con la segunda etapa que inició en agosto para terminar el suficiente para no hay cuenta que hay 1800 millones de crisis cultura me permite otra vez también interrumpirla señor secretario poner en cuenta con san oasis los diseños que están en 95% por valor de 100 millones de pesos si no condición subestación de la policía la realidad está ejecutada está en proceso de investigación por un valor de 600 millones de pesos soluciones de diferentes proyectos para los hombres tiene un valor aproximado de 200 millones de pesos y va en 41% en disminución beneficiar la acción de 10 millones de millones de ampliación tramo de las guarnas manantiales es un convenio también con Nesús y el valor de la adquisición es 4.400 millones de pesos en este momento se llegaba al 79% ampliación para 37 de el escobero bueno ya hemos 77% en el versículo más de 15 millones de pesos las personas acompañadas los recorridos a la que ha sido todo el tema de roja y manejo digamos de ámbito ampliación de la cuadra digamos el 52% para un valor de más de 16 millones de pesos hay aportes de la gobernación por valor de 5 mil y el municipio estudios y diseños y ampliación mundial de la carrera 25 sector colombia también estamos en diseños y 30% para un valor de 361 millones de pesos la peatrina de la calle la buena mesa ejecutado en estos momentos es 76% por un valor de 2.798 millones de pesos se entrega finalizando en octubre y principios de noviembre construcción de centro de acentro acentro de acentro deportivo esto va en el sector de panes se está en diseños en un área de 900 metros cuadrados llevamos el 42% y también lo hemos realizado con un convenio de desu por valor de 416 metros adecuación de la casa de mercado los diseños ya están al 100% ya la obra empezó se acudir ya está acudicada es un valor de 17 millones de pesos la esperamos que la otra semana nos acompañe en los inicios de obra en el tema de movilidad en revisitar en revisar el tema de las redes de emisiones y ya está adjudicado tanto la directoría como la resucción aquí hay algunos posemágenes se de comunal y placa por las casitas este periodista está entregado en 20 20 21 por un valor de 1886 millones de pesos la remodelación de recinta es un convenio con el área metropolitana vamos en 96% por valor de 362 millones de pesos con reclusión del área de 1732 y el alcance del proyecto es un área diseñada de 161.8 metros cuadrados tiene sistemas de automatización 18 pantallas para grabación profesional archivo de lo que ustedes han estado muy en la zona con esta es una remodelación completa mitigación y contención de la quebrada de la actualizada sobre la vía 45 en el municipio de Percamos quebrada la cadena de la vía la pasada de 15 hoy se hizo un post holder y se hizo un número de compresión vamos en el 5 ciento de 569 millones de empresas esto es una urgencia que estemos realizando nosotros somos los ejecutores bueno vimos como un preso dentro de las ciudades que estamos realizando desde las instituciones públicas que nos faltaron muchas prioridades que se van a grabando el rato en el gran de las instituciones públicas que es lo que hace los servicios y los apoyos siempre dispuestos a trabajar en la manera y con ustedes todo tiempo en mejor gracias doctora Beatriz por el informe tan completo y que todas las obras que están ejecutando dentro de nuestro municipio damos paso a los concejales que quieran realizarse una pregunta le damos el uso de la palabra al concejal David Manuel bueno bueno lo damos el día es para gracias señora vicepresidenta por el uso de la palabra un saludo para todos los colegas concejales el equipo del consejo municipal la comunidad vigareña los invitados permanentes de la personería el director con carlos maria maria y de la contraloría municipal también un saludo muy especial para nuestra invitada el día de hoy todo su equipo de trabajo la secretaria de obras públicas todo su gente que la acompaña el día de hoy y un saludo para la comunidad vigareña realmente señora vicepresidenta es una intervención corta me imagino que los compañeros tendrán muchas cosas que preguntar y hablar y mucho reconocimiento al trabajo que nos han expuesto el día de hoy porque es una presentación muy nutrida con el estado y vamos a hacer todas las obras yo realmente soy un defensor de los procesos de renovación urbana que se hacen a través de las obras públicas porque hay un mandato constitucional a los alcaldes y es la garantía de los derechos fundamentales y estos derechos fundamentales van desde la salud la educación la atención a la primera infancia la movilidad el derecho al trabajo la cultura la recreación el deporte e innumerables derechos fundamentales más y esos derechos fundamentales se hacen realidad en la ciudad se hacen realidad en el territorio se necesita la estructura que soporte esa realización de los derechos fundamentales sin centros de salud sin hospitales como va a haber derecho a la salud sin infraestructura educativa como va a haber derecho a la educación sin infraestructura recreativa parques públicos espacios públicos escenarios deportivos como se va a efectivizar el derecho a la recreación de los ciudadanos entonces me parece que la apuesta de este gobierno es totalmente válida para que se haga realidad fin último que es el derecho a la ciudad y el derecho a que las personas desarrollen su proyecto de vida por eso me deja haciendo todos los avances que ha tenido las públicas tres o cuatro puntos para preguntar el tema de cultura de los caminos ancestrales un gran convenio que fue impulsado por la doctora Paula Taborra de Tancur cuando fue secretaria de salud económico se logró cerrar ese convenio y es una plata que nos regala futuro para recuperar todos los caminos ancestrales y tener una ruta turística en la parte de la vereda del Vallano que hoy es un escenario turístico natural del municipio y con esos caminos va a potencializar mucho más me gustaría pues ustedes mencionaron que se está tratando de recuperar quería profundizar un poco más allí y que bueno esa buena noticia de poder recuperar ese convenio y ejecutar esa obra también mencionaron sobre mirador de la durada es un proyecto de vivienda muy grande muy ambicioso se ha venido desarrollando tiene algunos atrasos en su cronograma en la fecha de entrega a la comunidad todo eso y más que eso yo quiero preguntar algo que es una pregunta de la comunidad hay personas que me dicen David como mirador de la durada se ha tan memorado como voy a postular al 9 como están controlando eso o como van a filtrar porque realmente hay personas de mirador de la durada que están en la resolución pero no les han adjudicado ningún subsidio porque se les adjudica el día que le hagan la entrega de su vivienda la comunidad tiene derechos pueden denunciar y postularse es algo que muchas personas me han preguntado entonces es bueno que tengan el panorama claro con esa situación porque hay personas que lo van a lo van a hacer básicamente esas dos cosas y muchas obras una de las primeras que vimos aquí es la modernización del alumnado público muy ganadora energía eficiente más limpia y mejor seguridad en el entorno mejor derecho a la ciudad mejor privilidad de las personas que habitan por la noche básicamente ahí hay muchas 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 obras que yo hay que dar hoy y el resumen es me gusta porque permite que los valores fundamentales de las personas se hagan realidad y ese es el mandato constitucional más importante para un alcalde así que muchas gracias a usted y a su tiempo de trabajo gracias señor señor David le damos el uso de la palabra que usted va a ver buenos días para todos obviamente los saludos que estamos saludados bueno bienvenidos a todo el equipo de las secretarias de obras públicas un equipo bastante grande me sorprendí cuando vi ese montón de personas porque no venía como en la mente la cantidad de personas que integra la secretaría de obras públicas me imagino que por la cantidad de obras pues habrá que tener tanto personal tengo varias preguntas en relación a a todas las obras pues que hoy nos han compartido y que obviamente para nadie es un secreto que son necesarias pero que se necesitan ampliar en ciertos o focalizar ciertos temas la comunidad pues ve mucha obra y creo que ese es el espacio oportuno para ir profundizando como en cada una de ellas la primera y creo que pasó bastante rápido por el tema de luminarias que bueno que pudiésemos ahí profundizar cuántas van cuánto faltan por instalar ese contrato está por cuánto qué valor está ejecutado y cuánto falta por ejecutarse este es uno de nuestros proyectos que le cambian la cara al municipio de Inplicado además que cuando venga el diaseo pues también será otra de las preguntas que le haremos yo siempre he sido cuantidario de que la referenciación de las ciudades en lo más que se pueda nos permiten optimizar mucho el recurso entonces sería importante conocer también cuál ha sido el criterio también de la instalación de las luminarias porque cuando uno pasa por ciertos sectores de la ciudad son muy oscuros ¿cuál es el criterio de selección para la instalación de las luminarias? obviamente se escapa lo que es de ustedes pero es importante nosotros también muy presentes dos ya lo hemos discutido doctora yo ando preocupado lo tengo que anunciar aquí porque es que la ciudadanía casi que todos los días me lo anuncia es el estado de las vías para mí 18 kilómetros de pavimentación no son suficientes para el deterioro en el que se encuentran las vías del municipio y lo tengo que decir aquí porque ya lo he anunciado en varias partes nunca nunca había visto el deterioro de las vías del milagro como se encuentran en este momento yo sé que hay varias cosas que también juegan ahí como es obviamente todo el tema de EPM con todos los arreglos que se vienen adelantando pero entonces como también estamos haciendo seguimiento a estas obras de EPM porque uno ve que EPM termina algo y deja eso ahí y uno no sabe si lo van a pavimentar y a veces es como que le tiran a eso ahí tierra o piedra y eso que ahí llueve y eso se vuelve la cosa impresionante yo he dicho que las calles de El Vigado parecen ya un torneo uno va a un micado y salta y salta y salta y uno dice bueno aquí ya hay que prestar atención mucha atención al tema de la pavimentación yo no sé si 18 kilómetros son suficientes para acometrar las vías de nuestro municipio entonces ahí sería bueno también que conversáramos cuánto le va a corresponder a EPM para recuperar las calles de nuestro municipio pero también cuánto va a quedar sin recuperar por parte de la administración municipal porque crean que uno camina por las calles de la ciudad y las quejas de la comunidad son constantes yo creo que ya como usted lo conversé fotos no llegan huecos reportan pero uno no ve que se avanza en ese tema hay huecos que yo también explicaba que son obras que corresponden a EPM pero uno a veces dice bueno esto es de EPM o esta será realmente de la administración entonces ahí sería muy importante que tengamos muy preciso el puente que se va a realizar sobre la quebrada sobre la quebrada de la ciudad hay un punto al seguir de San Mateo me imagino que bueno que también nos ampliar lo cual va a ser el objetivo de ese puente porque uno entiende que el puente del Salado ya hoy es más que una necesidad pero el de cerca de San Mateo todavía no me encuentro como el sentido al mismo pero ustedes son los que planean la ciudad y sería bueno que profundizaramos ahí frente al tema del metro plus ahí hay dos temas que todavía no han sido con claridad solucionados uno es el tema de los hallazgos arqueológicos de la parte 3A en la primera etapa eso al fin cómo va a quedar el plan de desarrollo hay un indicador que hemos podido cumplir que es la compra construcción no sé cómo va a funcionar el museo arqueológico de Vigado con todos los hallazgos que se encontraron en esta obra y que todavía los tiene propiedades y pago pero en principio yo no veo no veo como las acciones que conduzcan a la recuperación de ese valor histórico arqueológico patrimonial pero una vez pues a poco a material donde ponerlos porque también nos falta tener el lugar en donde estar pero es un compromiso que tiene Metro Plus con el municipio de Vigado y que ahí hay que ponerle atención a eso en general de los hallazgos arqueológicos es de las cosas más importantes y sería más bellas que puede pasar en un municipio es la historia misma que se hace presente y el otro es lo que en su momento se llamó Casa Ángel del museo pero que ya hoy se va a llamar las tapias pero que tampoco veo cómo va funcionando ese tema y que también es otro compromiso que tenemos ahí con Metro Plus en el tema de diseños de colegios yo quiero hacerles un llamado muy respetuoso y sobre todo para que me lo digan al sur yo no sé qué dicen a los colegios en este municipio si en el comité hay una mirada un pedagogo que les ayude a identificar que lo estético no puede primar sobre lo realmente importante en un colegio cuando uno mira los grandes y mira todo lo que se proyecta como colegios uno dice muy limpios pero están pensados como colegios no sé en los colegios diez que se vienen construyendo como fue la normal la José Miguel y la Alejandro pues obviamente eran indicaciones claras del Ministerio de Educación porque al final cabra plata de la nación pero en estos que vamos a construir y que parte de algún recurso importante de nosotros yo creo que acá sí tenemos que mirarnos con intuitividad frente al diseño de los colegios yo les voy a poner un ejemplo con la Leticia la Leticia es un colegio muy bonito nadie va a decir que no lo es pero desde una perspectiva pedagógica desde lo que significa habitar un espacio educativo para niños y jóvenes creo que no es no es lo que tendría que ser primero porque estamos anulando la entrada al sol entonces uno entra a la Leticia y uno dice bueno alguien que diseñó ese colegio no pensó que un niño necesita una relación profunda pues con el sol y con la naturaleza entonces cuando veo los diseños de la directora Kennedy y cuando veo los diseños de la PIO 12 yo digo éste se me está pareciendo mucho al tema de la Leticia entonces yo sí quiero hacer una sugerencia respetuosa y la quiero dar aquí como precedente porque mal haría yo siendo un pedagogo no hacer las críticas constructivas de la obra y es pilas a cómo estamos construyendo nuestros colegios que realmente sea un lugar en donde van a habitar niños y jóvenes por más de 8 horas de su vida ¿cierto? entonces que haya un buen espacio de iluminación que haya buenos espacios de encuentro con la naturaleza es decir vuelvo insisto lo estético es muy bello pero no puede quitarnos realmente lo importante cuando estamos construyendo las instituciones educativas el tema del futuro ya lo mencionaba el compañero David no sé si van a continuar los mismos diseños que ya habían estado inicialmente o van a tener algunos cambios con lo que viene a continuación y finalmente con los apartamentos que van a quedar en los proyectos del mirador que no se van a adjudicar esos proyectos esos apartamentos que se van a realizar con ellos que se tienen pensado porque también hay muchos que obviamente pues han insertado en los procesos en el mirador todos los proyectos que tenemos en el mirador del ayunado todos los proyectos que no se adjudiquen o los apartamentos a los que las personas ya no van a acceder van a continuar los que están en lista o que se hará precisamente con esos apartamentos que quedan ahí disponibles no siendo más mi estimada secretaria yo pues para todos estamos expectativas que todas las obras terminen pues veamos un municipio ya realmente muy avanzado en términos de obra pública y bueno sean de muchos éxitos porque se que trabajan a diario porque esto finalmente pues sea todo un éxito muchas gracias estimados mis atendientes yo sé desde usted en la palabra el consejero tiene la palabra el consejero y el consejero de la casa vicepresidente vicepresidente Juan Pablo José López tiene para los con cariño muy buenos días saludos muy especial a todos los compañeros a todas las personas que nos ven por redes sociales del consejo un saludito muy especial a toda la secretaria de las públicas a la doctora de pascaona a la María a la doctora Mónica a la doctora a la doctora Ana Lucía la compañera a Sevita a la doctora de la confedadía a la doctora al doctor de la pasonería y a todas y a todas las personas que se encuentran aquí en el recinto en el recinto del consejo doctora Beatriz pues primero que todo me necesita una presentación con datos de estadísticos por cifras donde un panorama muy importante de las 140 horas que se van a que se iniciaron en esta administración igualmente hay que recorrer que hay unas obras que vienen de la administración anterior no todas son de esta administración hay que recorrer que también hay unas obras de la administración anterior que se vienen adelantando en este periodo de gobierno también hay que resaltar el tema de que las obras que hacen son coordinadas y todas salen por obras públicas hay que aclarar toda obra que está haciendo de su es coordinada y ya mejor así y revisada y supervisada por la Secretaría de Obras Públicas porque aquí todos los créditos no son de eso para que hay que ser muy claro también los créditos hay que tener en cuenta que también es de la Secretaría de Obras Públicas de su es un operador para que tengamos claro ese tema que la gente a veces se pregunta que de su no hay un tema trabajo en equipo trabajo mucho pero todo el presupuesto y todo el tema de su intervención en el negocio lo hace la Secretaría de Obras Públicas me parece un trabajo más complicado porque tienen que en parte la responsabilidad también es en ustedes más que todo no en el operador sino en la unidad ejecutora entonces es bueno también aclarar esta situación para que la gente lo tenga muy claro también quiero resaltar que yo me voy a enfocar son muchas cosas pero me voy a enfocar en tres puntos lo que quiero despedirme mucho es en el tema de la contratación social yo soy de menzor de este proyecto es el proyecto que mando justamente de la Secretaría de Obras Públicas y hay que resaltarlo todavía que ese año pasado fue una inversión muy alta fueron trescientos cincuenta millones de pesos que se ejecutaron 23 puntas inicialmente en el dos mil veinte no se pudo el tema de pandemia para el dos mil veintiuno inicialmente no había presupuesto para no es no es si me equivoco dos o tres segundas y a la final se logró conseguir presupuesto para las veintiuno que se ejecutaron claramente estas obras para los barrios son fundamentales más que un gran puente más que un colegio o un mega colegio estas obras que son en beneficio de la comunidad y de la Secretaría de Asión Comunal son las que verdaderamente socialmente apoyan los barrios le voy a contar a juntas que con ese recurso realizan actividades con el recurso que les diga de utilidad realizan actividades para los barrios el día de los niños el día de las madres el día de la de la Junta de Asión Comunal se llevan una cantidad de correspondientes recursos y fuera de eso entregan la obra me ha tocado ver andenes me ha tocado ver pasamanos me ha tocado ver parques infantiles me ha tocado ver gimnasios me ha tocado ver andenes y una cantidad de programas que hacen a través de esta contratación y lo bueno es que se emplea de la zona lo bueno es que los presidentes y la junta directiva están en función de sus proyectos y de verdad quiero resaltar a su doctora y la felicito porque es un proyecto que viene de las administraciones anteriores pero en esta administración no se puede que no se aboyen una portuela las cinco que ya no cogeran no fueron viabilizadas por los proyectos que presentaron este año hay un gran rato que son 34 doctora que no pasan una portuela porque ya no tengo la pena ni el pasado con 34 millones pero la idea es que todas estas juntas puedan iniciar todas estas obras porque en realidad es que se refleja en la comunidad la gente ve la satisfacción y el gusto de ver esas pequeñas horas que tienen son las mejores de la calidad de vida de todos los habitantes de los barrios le voy a poner un ejemplo un gran avance en este apoyo y ojalá no solo sea por la pública ojalá esta contratación se pudiera hacer en otras dinámicas de desarrollo ojalá pudieran ejecutar en temas medio-mortales ojalá pudieran ejecutar en temas de salud ojalá pudieran ejecutar en temas de residuos y es más fácil contratar con la junta para que ya recorren los barrios y queda para la gente de los barrios entonces quería agradecer a la doctora hay una petición ojalá vaya a hacer una corporera de las 64 hay un tema que también lo quería preguntar era quería ya su tema de preguntas para resaltar el tema de la ruta comunal y todo el acompañamiento que hace con la ruta de 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 la ruta no solo en los procesos de contratación social sino en las obras por ejemplo la cobertura de la ciudad aquí también está muy contenta con ese proyecto hay otros proyectos que la gente viene viendo desde los hay temas de los barrios hay que resaltarlo antes hay que tratar de mejorar las altas en el municipio sé que tienen costos grandes pero hicieron una gran desafortunidad que aportó 4 mil millones de pesos para 3 mil millones de pesos que aportaron para mejorar por ejemplo el barrio de la ruta va a quedar prácticamente con las negras de todo el barrio y así se le reflejaron en los diferentes pasos del municipio se van haciendo poquitos pero eso genera empleo genera desarrollo genera economía circulante en los barrios más populares de Vigado y hay que continuar con estos programas son los de los programas que van a tener la calidad de vida y hay un tema de algunas preguntas que le quiero hacer a la gente que nos pregunta mucho la comunidad ayer estuve en Pantanillo ya usted me aclaró sobre la sede ya queda claro porque es importante decirlo ya se termina una primera etapa por 900 millones de pesos y el total del proyecto son 1.800 millones de pesos que ya en agosto ya está en adjudicación de esos mismos contratos para poder terminar la hora ellos están esperando esa hora ayer me decían que la pregunta y yo mañana le resuelvo a la doctora de la empresa del consejo y mañana tengo la información entonces es un tema que ellos están pidiendo a gritos que se termine rápido ¿por qué? porque ahora hay un tema de la lotería hay un tema de los cursos y de las actividades que han cuadrado que no tienen un día centro o las niñas y no es un espacio que se ha arreglado ya tienen el espacio para poder disfrutar los proyectos de presupuesto para mí que tanto ha disfrutado en el sector de Pantanillo específicamente porque saben que México tiene pues sucede es la casa madera y panas pero Pantanillo sí han ese espacio y lo están esperando con mucha con mucha ansia y con mucha perdura porque Pantanillo no hay un espacio para realizar actividades es un espacio propio de la lucha de la lucha comunal entonces me sumo a este tema va a darse contrato rápido y también el partido de la obra el otro tema es el tema de la paventación rural quisiera que de pronto en el contrato de paventación que usted nos habla de los 13 kilómetros de 12 necesitamos mirar dentro de cuándo los kilómetros van a quedar en zona rural y mirar cuándo si se lo hace el mantenimiento a la vía que conduce desde la vía municipal de Pantanillo y México que es un poco no sé si se lo hace manteniendo dice que el invierno nos ayuda ya han hecho algunos tramos también en el sector de la guira han hecho algunos tramos pero se ha afectado por el tránsito recuerda que la vía centraliana la cerraron entonces todo el mundo está transitando por esa vía entonces hay paros pesados y también el gran desarrollo que tiene en estas vías está afectando todo eso en ese sector para ver si va a haber mantenimiento porque es una de las preguntas que no son entonces tenemos en lo claro y la última pregunta es el mandirador de la ayuda yo creo que por aquí lo preguntaba David también en realidad hay mucha gente que se ha preguntado cuándo lo van a llamar hay un tema de adjudicación de la torre creo que torre 5 y 6 5, 6 y 7 entonces la gente se ha preguntado cuándo lo van a llamar para iniciar el proceso de revisión de documentación creo que hay gente que tiene recursos ya no hay millones pero tiene ayuda de los recursos porque hay que recordarle a la gente que esto no son proyectos gratis muy importante acordarle a la comunidad ni mirador de la ciudad ni el proyecto nuevo que se llama Antonatura son proyectos de vivienda gratis son proyectos que tienen que tener una cuota inicial y tienen que tener el resto de la platita lo que hace el municipio es dar un suicidio pero eso lo tiene que tener muy claro la gente que hace que la gente esté vivienda gratis el aire está esperando que el gobierno entregue y dice ese programa de vivienda gratis ya no está ya no existe entonces la idea es como tener esa claridad doctora de la triste no es que no va a más agradecerlo de verdad me gustó mucho la información ojalá nos lo pase al grupo a nosotros esas cifras esas obras para también socializar con la comunidad es importante conocer un estado que el porcentaje y el Estado tiene de ejecución las obras que está haciendo el municipio el tema del escuelo yo te lo había presentado a usted muy claro me lo dejo aquí la gente está un poco en plena con el tema de la vida del escuelo pero usted es muy claro pero hay que entrar a Juan ya en el monstruo han encontrado prácticamente una cantera allá eso es lo que pasa la obra también el tema de la obra hay una cantidad de las cintas de agua que han aparecido ahí que también atrasan la obra es que hay que explicarle a la gente que muchas veces las obras se retratan por ese tipo de cosas no por parte de recursos mucha gente tiene que ver recursos no por parte de recursos es un tema también de 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 contingencias que tienen las obras civiles en todo el país no es una de los pueblos de los pueblos entonces no siento más agradecerles a los muchachos muchas felicitaciones que tienen el mismo de trabajo en los pueblos muchas gracias 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 señora presidenta buenos días para todos y todas el gobierno de 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 doctora tengo dos preguntas muy sencillas una es que en días pasados hablando con el señor alcalde que nos autorizó para reformar el partido actualmente de la cancha de la paloma veo que pasa pues que ya nos ha quedado un poco tiempo y como este gobierno ha sido de muchas obras en el año que ya el próximo ya no será con tantas horas se tocará con tantas horas que ya empezaron entonces ahora decir por favor no me entiendan ese proyecto y porque además ya también me comprometo junto a la gente del barrio que no lo deshace con un entonces es algo que ya es un compromiso y luego también tenemos un tema que veo que no avanzado como es el de la de la de la de la violencia tenemos por allá con los dependientes ya también hace mucho tiempo entonces son muy sencillas mis inquietudes gracias gracias señora presidente con el saludo muy cordial para todos los presentes y para quienes son las redes sociales para obviar también los salidos protocolarios que ya se han hecho con interacción tengo tengo varias observaciones de la secretaria lo primero es reconocerle a esta administración la manera como como ha trabajado el tema de infraestructura de nuestro de nuestro municipio creo que era una muestra administrativa de que cuando uno quiere hacer buena cantidad de obras las puede lograr y creo que eso es un también es una reflexión que invita no solamente a todos los habitantes del municipio obligado sino también a los municipios vecinos porque como ciudad región pues tenemos que ir creciendo todos juntos de la manera más pronta hay varias inquietudes que nos han hecho la comunidad una de ellas señoras secretarias en la calle cuarenta doble de sur entre la carrera carrera cuarenta y carrera cuarenta y uno es tiene las duraciones de las que hablan nuestros compañeros de Guanzara entonces sería muy interesante mirar si se puede intervenir con la pavimentación que se viene haciendo durante este periodo de tiempo mi estimada secretaria el espejo de algo del parque dorado ahí no se han hecho varias observaciones porque los de los árboles caen ahí muchas sombras se va colocando ese espejo de un color verde entonces como se va a intervenir esto porque ahí están los perritos están los niños entonces ahí el espejo de algo que bien quedó muy bonito desde el diseño también es cierto que se está volviendo una situación que se debe intervenir para que se le dé un uso adecuado 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 creo que esa obra del sector de interguitarlas porque ahí se ha recorrido un tiempo atrás le cambió la cara a ese sector de interguitarlas en una obra con de gestión de contratación social al sanitario de mi estimado paulo esa obra la verdad allá arriba en esa loma en esa falda al chiquiuno de ese sector creo que la mejoró muchísimo pero ahí queda la tarea por hacer y es el cambio de intervenir las fachadas de las casas no sé si se pueda si de alguna manera podrán dentro de la contratación social y el mejoramiento de vivienda de esos sectores porque creo que ahí sería mejorarle ya las condiciones de vida a los habitantes de ese sector y y sería pues darle otro contexto a todas esas viviendas del sector de interguitarlas cuando uno pase al salado y llegan ya a las partidas hacia arenales cuéntenos técnicamente qué ha pasado ahí qué vemos que esa obra ha sido tan lenta cuáles son las dificultades que se han presentado ahí porque esa va creo que está la que orienta ahí del del salado entonces quisiera saber por qué por qué los tiempos el sector de San Rafael en plan en el plan de mejoramiento que ustedes le dan a los a los pequeños infantiles ahí en la cancha de San Rafael para que ustedes tengan cuenta también el mejoramiento de esos juegos porque creo que están o creo no lo he visto están muy mal en un mal estado hay un grupo de inversores que están interesados en comprar una ficha profesional de un equipo de fútbol sala para para ponerlo a jugar aquí en nuestro municipio ellos en la cancha que tendrían para poder jugar sus partidos profesionales en la cancha la merced se podría mirar aquí y hacer alguna alguna intervención para para que de verdad pudiéramos tener ese ese torneo y ese equipo de 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 fútbol que están los tratados aquí en nuestra en nuestro municipio se están construyendo las canchas en altura veo que aquí se le hace mucha fuerza y con justa con justa razón porque lo que va a demandar los ciudadanos de Vigado es unas canchas de fútbol ya para uno es que es un delantero miedoso que tiene el consejo cuando va a jugar sus partidos entonces quisiera hacerle una pregunta alguna de esas canchas de fútbol podría convertirse en multipropósito para que ahí se pueda jugar para los manos o se pueda jugar para el gol y que no sea exclusivamente para el juego del fútbol nos hace mucho y nos pregunta que la cancha de básquet cuando inicia y cuando se entrega muy interesante conocer también por parte de nuestra los diseños de la cancha de la paz porque hay pues nosotros en algún momento aquí en ese consejo los concejales hemos llamado o puesto el ojo también en ese sector porque creo que le generará un cambio en muchos aspectos a este a este sector usted nos hablaba de la escuela Fernando González y de la intervención que se piensa hacer allí nosotros cuando estábamos con el programa aquí con la presidenta de niños al consejo pudimos ingresar a los diferentes salones y conocimos de primera mano la cantidad de humedades que tienen los salones esos solos también se han intervenido para que los niños puedan gozar de unos salones también en óptimas condiciones a ver cuánto se estaría entregando la segunda fase ya o la última fase de la escuela superior psicológica de artes Débora Arana y creo que esta sí es una petición de todos los honorarios concejales nuestro recinto del consejo tiene como fecha límite de su inauguración el 14 de julio pero para que se dé esa inauguración los concejales tenemos que recibir una capacitación en el manejo de los equipos tecnológicos entonces ese recinto tendríamos que tener los días antes o mejor semanas antes para que nosotros pudiéramos recibir esa capacitación entonces para cuándo se estaría entregando el recinto para que nosotros pudiéramos hacer el uso de él previamente antes de la inauguración no es más presidente muchas gracias por el uso de la palabra el uso de la palabra salud para todos a la mesa directiva igualmente y le uno al saludo protocolario que nuestra secretaría hizo al comienzo pues reconocerle a todo el equipo la secretaría de obras públicas de verdad gracias a la doctora de todo el trabajo tan intenso ya lo han dicho aquí nuestros compañeros son 140 obras incluso que en la parte de ellas ya están entregadas y ejecutadas y otros pues obviamente como lo paso en el informe pues quieren desarrollarlos yo tenía como inquietudes como que hacer dos precisiones y más en la parte contable digámoslo así o en la parte de presupuesto o de manejo de las mismas obras en inversión sería muy interesante y son preguntas que muchas veces la comunidad le hace si se pregunta uno es el tema de cuánto ha sido el aporte en este cuatrenio del área metropolitana a estas obras en las diferentes en las instituciones educativas en los mismos intercambios guiares y en fin entonces sería bueno conocer esa cifra real de cuánto ha sido el aporte del área metropolitana de la gobernación también que también ha aportado a parte de las obras de la misma nación cuánto han sido los aportes de la nación ya venían los aportes en Metoclub en las en muchas obras también la nación ha invertido y a ansiar en sus recursos y obviamente por el recurso nuestro de nuestros impuestos y del endudamiento y obviamente que se ha tenido que hacer para poder hacer y llevar a feliz término esta cantidad de obras que en esta administración creo que ha sido récord y ha sido muy importante para poder desarrollar y tener un municipio con un muy buen manejo arquitectónico y no solo arquitectónico sino de disfrute y de la misma comunidad que le daba la calidad de vida que los endigadeños realmente hoy contamos con ellos sería como esa cifra y lo otro si es algo que me preocupa un poco venimos haciendo la pavimentación de las vías de Endigado y esta semana yo casi todas las he recorrido las zonas que ya han terminado la pavimentación pero me causó algo preocupante fue ingresando no recuerdo la calle de la Magnolia cuando uno viene por la canalización bajando por el Manuel Luis de Ángel a cruzar a ingresar a la Magnolia antes de la cancha de la paloma que ingresa uno sobre la izquierda ahí hay un desvío porque esa misma vía esa calle ¿qué carrera es? ¿qué calle es? pero se desvía uno a la calle siguiente volteando a la derecha y luego a la izquierda a salir y esa vía quedó ondulada está con ondulación uno cuando tiene carro inclusive uno lo siente cuando el carro como percibe ese resalto entonces sería bueno pues hacerle obviamente tenemos auditoría en todo este trabajo pero sería bueno particularmente ese día llovió demasiado la compactación no quedó bien pero al final cuando echaron la carpeta asfáctica sobre el vilar quedó ondulada y se ve demasiado ondulada la vida de manera que es como mirar esto con el contrapista para mirar a ver qué qué corrección o qué se hace pero yo pues si quieres los acompaño con cualquiera de los técnicos para indicarles para indicarles cuál de esas vías es las que tenemos ahí y se ve de resto las otras vías no he visto yo las he transitado ahí todas incluso las he caminado porque me gustan y no he visto ese fenómeno o esa particularidad entonces sería muy bueno tener en cuenta eso para hacerle una corrección no sé si es por defecto o por falta de compactación que le faltó o por el mismo invierno de ese momento que cuando echaron la carpeta no tenía la suficiente como se llama compactación de la base que era lugar que se le debe compactar pues con con una expresión que que quede en la carpeta en lo demás pues que le interna porque de verdad que 140 horas que vienen en ejecución y todo este tipo de trabajo de verdad que ya han tenido un trabajo alto completo y hacerles un reconocimiento no solo a usted doctora sino al mismo equipo de horas públicas que vienen haciendo todo este trabajo tan importante y el encadenamiento que han hecho por el resto de las otras secretarías en tanto con el viajeo con el ruido de sur en fin con todos los que han tenido que tener todo este trabajo creo que han hecho un trabajo muy interesante el reto que nos queda es para los cuatro años tenemos que hacer mucha inversión social yo creo que allí con lo que tenemos ya estos cuatro años de infraestructura y todo esto nos queda un reto ya creo que en ligado queda con unos estándares y unos altos niveles de todas las elevaciones tanto de las instituciones como todo lo que se hace se nos queda un reto muy importante para la comunidad y es hacer una inversión social ya lo que se nos tiene en estos otros periodos de estas otras administraciones para que el ligado siga siendo el mejor viviendo de Colombia muchas gracias presidente por el uso de la palabra así es el otro concejal le doy el uso de la palabra a Juan Uy gracias gracias presidente por el uso de la palabra un saludo especial para todos rápidamente un saludo para la secretaria de la secretaria de obras públicas doctora Beatriz Pabón quiero reconocer que hay obras que han impactado positivamente nuestra ciudad nuestro municipio y que seguramente los obligadeños pues lo verán así como lo vemos nosotros acá desde este honorable consejo quisiera hacer dos tres digamos precisiones frente a algunas situaciones que se han venido presentando y que pues de cierta manera la ciudadanía constantemente nos informa de esas situaciones usted ahora nos mencionaba de la ampliación de la vía de Estrobero José don Pablo también la mencionaba y esta obra pues genera bastante preocupación doctora Beatriz usted nos decía que se han venido presentando algunos temas en cuanto a hallazgos de piedra de rocas en la obra pues esta obra empezó hace más de un año inclusive fue una de las obras que empezó primero en esta administración vemos como otras obras han venido avanzando sin ningún problema no sé si el contratista porque estos temas de depolición de rocas es costoso es un proceso costoso también desde la ingeniería y eso lo sabemos lo reconocemos no sé doctora si es que el contratista ha necesitado de pronto algún presupuesto porque también uno ve como una obra de estas de pronto no tiene el rendimiento suficiente en cuanto a cuadrillas de trabajadores uno transita constantemente y la obra pues la ve muy, muy quieta muy paralizada yo veo que ya tienen el cajón ya tienen la como la rasante ya lista para echar la estructura todo el tema de la base y poder empezar a pavimentar no sé doctora si el tema es el presupuesto desde este consejo estaríamos dispuestos a revisar el tema para que el contratista pueda avanzar rápidamente y esta obra se pueda terminar que los ciudadanos en migradeños sobre todo lo que es el sector pues la puedan disfrutar rápidamente obras en el sector farmatol farmatol es una obra que la terminaron una obra privada que la terminaron en cuestion de seis meses una estructura liviana un urbanismo muy bonito muy acorde al sector que también embellece a nuestro municipio enviado Biosit esa franja que hicieron ahí también para la ampliación la continuidad de esta vía que viene de Citi Plaza también la terminaron rápidamente entonces doctora le pido con la mano en el corazón que tratemos de ayudar y agilizar de presionar a los contratistas para que esta obra la entreguemos rápidamente a la ciudadanía enviadeña me sumo también al tema de la palmentación ya Johnny y Leo lo han mencionado también bastante preocupados en algunas zonas de nuestro municipio tengo que hablar de la 39 una vía que viene desde Las Vegas hacia la 43 todo este sector de Alcalá empresa no sé si SPN o UNE o Tigo tiene esta maya vial en situaciones muy tristes muy deplorables y eso afecta la convivencia afecta la movilidad afecta al parque automotor hay huecos por todos lados doctora Beatriz súmele ahí a la visita de pronto de los requerimientos que han hecho los concejales también ahí le pido un favor doctora usted que tiene tanta cercanía con la empresa Metro Plus esta semana hicieron una veeduría una veeduría ciudadana que de verdad pues reconocemos ese acercamiento que hace la administración municipal para escuchar a todas las personas afectadas en este sector a los comerciantes doctora yo fui y muchos concejales vimos como usted el señor alcalde escuchaban a los comerciantes escuchaban a los contratistas a los a los supervisores de obra yo le pido el favor que nos tengan en cuenta Metro Plus le hemos hecho solicitudes doctora Beatriz que nos invite Pablo que hace parte de la comisión Juan Pablo Montoya el doctor Gonzalo Mesa hemos estado ahí pendiente Johnny que es también comerciante del sector y tristemente pues Metro Plus no nos tiene en cuenta no nos invita háganos llegar esa invitación que seguramente muchos de los concejales se van a acercar a acompañarlos para que podamos articuladamente trabajar en beneficio de esta comunidad por último doctora Beatriz agradecerle también por el mantenimiento que hace constantemente los parques recreativos o parques deportivos que hoy tienen los gimnasios al aire libre ahí le pido el gran favor que nos incluya dentro del inventario el parque La Mantellina que queda acá en el sector de Alcalá es un parquecito que también he recibido algunas sugerencias por parte de los habitantes para que pues le demos un mantenimiento esto lo inauguró el doctor Raúl Cardona en su pasada administración un parque que quedó hermoso que le da vida a este sector Parque La Mantellina acá cerca a la escuela Alejandro Beli Barrientos sigue en la subida al lado de un negocio que se llama Carradura en Alcalá en este parque quedó muy lindo lo inauguró el doctor Raúl Cardona la comunidad lo agradeció enormemente y yo creo que es hora de darle un toque de mantenimiento por lo demás doctor agradecerle por todo lo que han hecho por el ligado y gracias también a este buen equipo de trabajo que tiene usted la Secretaría de Horas Públicas gracias doctora Juliana ahora al señor también que te pedí lo que te alejamos es hora para la venta de San Aracanari a ti por favor y a su equipo de trabajo para que respondan las preguntas de los consejales de los consejales espero que no se me pase por favor Gracias. 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 con el doctor Jim y nos sentaríamos y entonces programamos una reunión que ha sido comprometida para finalizar esa reunión. Bueno, en cuanto a los estados de la vida, pues ofrecerles disculpas. Venimos trabajando en ese proceso, el señor alcalde pues buscó los recursos que es la primera vez que la ley metropolitana nos aporta a la fragmentación. Hemos venido trabajando con el tema de paz, sí, es también todo lo que hemos logrado, pero también tenemos trabajando en conjunto y haciendo el seguimiento y supervisión a todas las obras de fe. No ha sido fácil. Además, el tema del invierno tampoco nos ha ayudado mucho, pero venimos en esas consecuencias. El alcalde también está gestionando recursos, gestionando regresos para la alimentación urbana y para la alimentación rural. Nos faltan palomitas casi, creo que son 2.53 kilómetros de vida. En las otras obras nos faltan más de 5 kilómetros por pavimentar. Igual hemos venido, pues, estar trabajando más de 5 kilómetros para un total de más de 16 millones de pesos. El alcalde viene a venir buscando la consecución de los recursos. Desafortunadamente nos tocó en este momento, porque ya hay varios años que nos han tocado ciertas guías y vienen con deterioro, pero también venimos trabajando, hacemos también seguimiento de los urbanizadores, al tele, y tenemos toda la cuesta para trabajar. Recibimos las quejas y todas las conformidades, pero es una cuesta que viene trabajando también el señor alcalde porque tiene la consecución de los recursos. Bueno, en cuenta de la altura, sobre la altura del sejillo. Estos diseños vienen desde el plan del megaplan de movilidad y es una conexión que tiene para todo el tema de la zona centro. Tiene una interconexión, también si quieres hacemos una reunión específicamente para mirarlo, pero eso viene desde el programa de valorización de la zona centro del megaplan de movilidad. Está esa conexión incluida ahí y se están haciendo en los diseños. Bueno, en cuanto al museo arqueológico y todas estas piezas, eso no está dentro del plan de desarrollo, pero sí está dentro del museo que tiene el YouTube. El alcalde está en la consecución del predio para el museo arqueológico, se ha venido haciendo algunas visitas también con la Secretaría de Cultura, con el Departamento Administrativo de Prevención, con la Secretaría General, pues tanto es un conjunto para todos los museos arqueológicos y estamos en esa gestión. Bueno, en cuanto a los diseños de los colegios, pues obviamente ya se han realizado. Perdón, el de la Casa Ángel Todos, el de la Casa Ángel Venimos también organizando eso con planeación. Estamos en ese proceso. Queridas, creo que finalizando este año y próximo o el otro año para empezar con ese recurso. Igual aquí lo voy a colocar también para generar esa forma. Bueno, en cuanto a los diseños de los colegios, obviamente ya hemos hecho bajo la normativa que se tiene, pero vamos a revisarnos, igual hacen modificaciones hoy en las instituciones educativas que tenemos ya diseñadas y que tenemos aprobadas y que están en proceso de construcción, es algo complejo con los valores y porque no se puede generar grandes inversiones. Pero igual se va a tener en cuenta, vamos a tener en cuenta y vamos a revisar los caminos de surgen a medida que se va a dar. En cuanto a Funtour, el mismo Funtour fue el que contrató a esta persona, a un contratista, para el tema de la ejecución de obra, pero el contratista se retiró. Se tiene el mismo alcance, son 550 metros lineales de antenas que se tienen en el combino con Funtour, pero como ha subido todo debido a la pandemia, entonces estamos mirando el alcance. Y el contratista se está mirando, si no es de esa cabeza de situación. Esas son las conversaciones que tenemos, no se han cambiado absolutamente nada de los diseños que se tenían. En cuanto a los apartamentos del mirador de la ayuda, en estos momentos hemos estado regresando, venimos, yo creo que a algunos de ustedes se les ha pasado, hemos pasado por las redes sociales, de las personas que son beneficiarios del mirador de la ayuda, Torre 3, 4, 5, 6 y 7, que se acerquen a la Secretaría de Obras Públicas. En este momento, solamente tenemos dos disponibles, la Torre 4, pero estamos haciendo un sondeo de personas de las 5, las 6 y las 7, que se quieran pasar por la Torre 4, pues se pasa. La Torre 4, la Torre 4, la Torre 4, se entrega a la Secretaría de Agosto, y la Torre 4, se entrega a la Secretaría de Agosto. La Torre 5, inicia en Constitución, ahora en julio. El próximo, el 18, 19 de julio, que se inicia. Y la Torre 6 y 7 depende del proceso que está, que ya nos compartan, hemos venido haciendo unas mesas de trabajo por el área metropolitana, nos solicitaron unos estudios, ya se hicieron los estudios, se trabajaron los estudios, y estamos con ese tiempo. ¿Qué se está haciendo ahora? A todas las personas de la Torre 5, 6 y 7 se están llamando, se están mirando cuáles tienen alguna cuota o alguna obra para incluirlas de la Torre 5, para que sea mucho más ágil y las otras que no tengan cuáles. Y empezar con los procesos con ellos, para empezar la Torre 5, pues la idea es que empieza con las personas que tengan, porque pues hemos venido trabajando para muchos que se ven, con las personas normales, a actualmente abrir, a recibir gas en las empresas de las públicas, y está realizando toda la asesoría, también se ha realizado la asesoría para todo el tema de las trabajas de compensación, y de las entidades financieras. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Sobre dos temas, ¿cuáles es más vital que usted? Son los que más me ocupan. Uno, es que yo he citado a planeación, a cultura, todos me dicen la misma, es decir, estamos en la gestión, estamos en la gestión. Yo creo que son dos temas de alta relevancia para la ciudad, como les expliqué en la comisión de patrimonio a planeación. Digamos que la casa de las tablas, pues no está en plan de desarrollo, claro que está, pero son compromisos que hay que olvidar casi, que a nuestro plus a cumplirlos. Pero, pero yo siento, creo que no hay un doliente, un responsable, claro, porque entonces planeación le tira la pelota a cultura, cultura se le tira a planeación, planeación, entonces, que ahora se ocupa. Entonces, yo creo que los tres se van a tener que sentar a mirar bien qué se hace con ese proyecto, porque ese es un proyecto muy importante para la ciudad, que no merece, pues, que en este momento no tengamos algo claro. O sea, Marcos, me permite que yo explico en ese punto, es que la licencia de los representantes a la municipio, o sea, la responsabilidad es de la municipio, buscar el lugar para formar todo, todo el tema de la escena, no es de la conclusión. Por eso yo... No, eso con respecto al museo, pero hablo de Casabas, ¿cómo se llamaba? Inicialmente de Casabas. ¿Ese tipo? No, son dos proyectos distintos. El museo arqueológico como tal, que ese sí está en plan de desarrollo, claro está, pero el museo de las Casabas de las Tablas, ese que se está proyectando, realizar en San Marcos, o sea, al frente de la parroquia, ese es el que yo no veo como... O sea, hay unas colecciones muy interesantes, que creo que de hace dos años o tres, es mandarnos videos de un museo al aire libre, pero eso, como que no hay un asunto clave en la realidad de eso. Ustedes hablamos de una cosa, consejada, ¿de opinión de la reunión con planeación con la Secretaría de Cultura y Obras Públicas para que los presentes? Muchas gracias, doctora. Y lo otro, como ustedes son supervisores de su concepto, sería la figura, obviamente también se lo plantearía al doctor Sergio, Viqueto frente a los colegios. Realmente, por eso, y es una situación que hemos dicho los colegales aquí, ya realmente no están los diseños listos, o sea, vamos a asociar el consejo de diseños. Entonces, cuando uno quiere hacer una intervención importante frente al diseño, ya no se puede, porque ya, obviamente, y retroceder, pues no es lo más conveniente. Pero, realmente, mi sugerencia, como maestro, como profesor, es que revisemos muy bien los diseños que estamos haciendo para la ciudad respecto a los colegios. Colegios que estén completamente cerrados no son colegios que respondan a un proceso de vida tan importante como la niñez y la cultura. Necesitamos el sol. Necesitamos que tengamos espacios más abiertos, más aireados, y lo que se proyecta ahí, porque no nos han socializado tan poco bien como van a quedar esos colegios, pues es que van a ser colegios demasiado elevados, porque estéticamente ya pueden ser muy lindos, pero, insisto, no es tanto lo estético frente al colegio, sino lo que realmente debe responder a un momento de la vida tan importante como la niñez y a un momento que ya no es sugerencia, que sí quisiera que le extendieran a eso. Muchas gracias, secretario. Entonces, algo, y también organizar, entonces, el proponente hacer una reunión con el sur para que los diseños y mínimos las observaciones que se puedan organizar. Bueno, aconsejable Pablo, en cuanto a las juntas de gestión comunal, por parte de la contratación social, le quiero informar que nosotros hacemos esa unión con ellos a través de unas líneas. En este momento, hoy están en 65 millones de pesos, igual que nos ha quedado en ese tope, pero la idea es que con el recurso que tenemos, todas se pueden vincular las 34. En ese proceso estamos teniendo, hemos venido con tres profesionales, de la Secretaría de Obras Públicas, más un abogado, más un financiero, apoyándonos en todo el tema de esas iniciativas que son la razón de ser de nosotros. En cuanto a las actas de pantalillos, somos venidos reuniéndonos con la comunidad. Ahora, la obra es a través de una obligación magnífica, y en cuanto a la pavimentación rural, como les comentaba, nos faltan más de 5 kilómetros de suministra los medios, están gestionando los recursos. Hemos venido trabajando en todo el tema de pagos ciego, y hemos también llevado algo de fresado, y hemos trabajado en algunos puntos que tenemos muy críticos, pero tengan la certeza que dejar de ir bien trabajando para la consecución de esos recursos, tanto en la zona rural como en la urbana. Hemos venido trabajando con la Gobernación para los permisos de las urgencias, ya tenemos los permisos, y vamos a empezar en algunos centros. Bueno, y en cuanto al mirador de la ayuda, como les estabas informando, obviamente no es una vivienda gratis, hay que dar un valor. Cabe resaltar que la torre 5, 6 y 7 no es un cuento inicial, pero se estuvo llamando a las personas, o se está llamando a las personas para las que tengan, que sea un aporte, y nos ayuden a mejorar el flujo de caja completo. El concejal Bernardo, no me he olvidado este. El Parque de la Cancha de la Paloma, ya tenemos los diseños, que les mostramos al mercado en este día. Igual también, el tema de la diversidad general, que se están colocando en el polioportivo sur, que les vamos a colocar en el parque principal, le estamos destinando los recursos, y la idea es que sean realmente un espacio público con comunicaciones urbanísticas, y estamos ahí legalizados. Muchas gracias. No lo olvido. No lo olvido. No lo olvido. Concejal Montpapo. No me quedo usted a la calle 40 veces, ¿por cuál lado es? Calle 40 WD. Esa es la que se cuadrita queda abajo de la cáncer. Una cáncer acá abajo. Por ahí venimos trabajando, hay unos sectores de empresas públicas. Pero... Sí, hay empresas públicas, no sé si uno... Sí. Hay empresas públicas, tampoco ha terminado de... que otra un plan, que está en jurisdicción, estamos dependientes de eso, venimos a hacer el segmento de empresas públicas. Igual empresas públicas, eh... si no estoy mal, en la contratación de pavimentos en este día. O sea, que tienen el mercado, quieren empezar, quizás a pavimentar, que eso es una de las medidas que tienen ellos. Igual, eh... si quieren, algunos de los concejales, o si todos, nosotros les mostramos con el tema, cuáles serían las medidas que van a intervenir en el tema, y cuáles serían. Si quieren, si quieren, si quieren trabajar con ellos, si les mostramos, cómo se quieren trabajar con ellos, nosotros les hemos querido reuniones con el alcalde, con empresas públicas, con movilidad, y obras públicas, haciendo el seguimiento a todos esos días. Estamos con la tarifa. En cuanto a los estudios de agua, el parque dorado, eh... nosotros le entregamos, eh... todo el parque, a la Secretaría de Medio Ambiente, se han venido organizando, haciendo el mantenimiento. Ahí intervenimos varias, eh... dependencias, entre ellas, el intermedicado, el enviaceo, todos tienen el apoyo con el medio ambiente. y... estamos trabajando para que, no se... no se escuchan, pues, como muchos, los espejos de agua, con los árboles, con las hojas de los árboles, que es el mantenimiento de todos los, en esas, se están trabajando. Eh... En cuanto a la contratación social, con el tema, las fachadas de las viviendas, nosotros, no podemos intervenir en, propiedad privada. Ahí habría que mirar, ¿Qué parte jurídica se podría hacer? Pero la palabra la colocan así para que apoyen en esa respuesta. Gracias para todos. Gracias a todos los consejales y a todo el equipo de la administración. Es importante, si es algo, Pablo, tener en cuenta que los proyectos de contratación social son para la intervención en los nuevos barrios, pero no podemos inscribir a los precios privados. Por eso no podemos acceder a solicitudes dentro de las propiedades horizontales y adicionalmente este remuneramiento de las fachadas que hace parte de movidas privadas. Tendría que ver que esas personas lo solicitaran a través de los subsidios de un remuneramiento de vivienda porque desde el artículo 13 pues al centro de la Constitución nos prohiben a nosotros darle otorgamiento de subsidios que no se encuentran respaldados a los particulares que entonces tendría que ser mediante los subsidios que sí tenemos autorizados que es mejoramiento de vivienda y esos subsidios tendrían que contribuir pues a la funcionalidad de esa vivienda de esas personas. Por eso a través de esta contratación social entonces otras intervenciones no es de las barrios sino específicamente intervenciones en los estudios. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la obra del salario, pues ahí se tuvo dificultades con la semana de las redes, con el tiempo, pero informó un consejero que en estos 15 días ya se está iniciando con la movida invasión. Tenemos algunas dificultades con algunos de los vecinos para las intervenciones, pero se logró pues conciliar con ellos y se incluye ya todas las adecuaciones que tuvieron. En cuanto a la cancha de la Merced, generamos una reunión con el índere Pijau y miramos hasta que el cancha podemos apoyar a que se dé eso porque son ellos pues los que tienen todo la manutención dentro de las canchas deportivas. Entonces considero que es mejor generar una reunión si quieren la realizamos a la cancha y se puede, podemos hacer algunas adecuaciones. Y en cuanto a las canchas de multipropósito, pues también también tendría que ser con el índere Pijau y la realizamos, el índere Pijau y el índere Pijau para que revisemos estos dos temas. En cuanto a la Fernando González, dentro del diagnóstico, si hay algún estima de humedades, no sé si nos alcanza con el presupuesto que tenemos, quedo pendiente en darles la respuesta. Y lo mismo en cuanto a la capacitación para los concejales de todo el tema tecnológico del consejo. Quedo pendiente en darles la respuesta porque tendría que coordinarlo con DZUR y con la Secretaría General. En cuanto a la Escuela de Guadalajara, se tiene proyectos a entregarla en el mes de octubre de este año. ¿No tiene falta de una? ¿La cancha de los reportes no? Ah, la cancha, la cancha, van un cesto de verdad, en este momento están diseños, van 65 y 70% los diseños. En este momento no se tiene el recurso para la construcción, pero están los diseños y hay que esperar en cuanto sale la construcción para asignar los recursos. Concejal, en cuanto a los aportes en el área metropolitana, la coordinación de la Nación, creo que es desempregable. Sé que del área metropolitana llevamos más de 150 mil millones de pesos en convenios y más o menos de la gobernación tenemos 14 mil, eh, perdón, en la gobernación tiene 5 mil, pero la gobernación es un mil, y en la Nación, la verdad, creo que son 7 mil, pero estos datos que se los confirmen. Y en cuanto al apodimiento de esos pesos, estamos trabajando. Sí, esa presentación. Doctora Beatriz, ¿usted nos hace el favor de hacernos llegar esa presentación ya por WhatsApp o al correo de cualquiera que se encarga o al WhatsApp si lo tiene? Si quiere, me lo envían y yo se lo envío a... ¿Podemos aclarar a PED o a PED? Sí, te lo envías entonces por favor, gracias. Bueno, entonces, Juan Uribe, me gustaría que hiciéramos una, si quiere, como que nos vamos a, a una reunión, un recorrido de obra de la, de la guía de la Escobel. Yo creo que es mejor allá en campo, porque van a ver todas las características que se han tenido. Nosotros hemos tenido y quiero aclarar, no es un contrato de obra, es a través de una obligación humanística y es un obligato. Entonces, no hay contrato bajo los recursos de los lugares, es una obligación humanística. Esta obra, pues, es suficiente del año 2020. Igualmente, se ha tenido un acompañamiento con la comunidad. Han estado muy pendientes que la calle, que se ha dado a la gente de la red social, que se ha dado una visita, hacer un seguimiento, pero es mejor estar en campo. Ya se han tenido muchas dificultades en cuanto a ser encontrados, hay una piedra muy grande, es una deuda, la modesta de aconsejar, el manejo de las aguas, el tema de las redes, pero si no, es un salario, se quiere que tenemos una visita con los concejales que nos puedan acompañar y le hacemos recorrido y nos distribuemos allá todas las dificultades que se han presentado en este país. Bueno, en cuanto a la pagamentación, ya le hemos dicho, en cuanto a la metodología, entonces, hagamos algo desde la Secretaría de Obras Públicas, desde la parte de la gestión social, para que siempre que estemos en reuniones sea directamente la presión de todos ustedes. y voy a dar a revisar el tema del parque de Obras Públicas. Gracias. Concejal John, usted me podría dar la dirección de la mano no le ocupamos. Bueno, agradecerles a todos los concejales por eso. Gracias a todos los concejales y el acompañamiento y la señora. Listo, muchísimas gracias doctora Beatriz, muy completa su información, sus respuestas y también lo que os pude caro. De nuevo, recuerde por favor enviármela para enviársela a los funcionarios que me la están pidiendo. muy cariños, muy cariñosamente. Doctora Pamola, ahora muchísimas gracias a todos ustedes por la exposición, a ustedes y a todo su equipo de trabajo. Doctora Pablo, que tenemos que tenemos con el orden del día. Sí, señora, se me da la comunicación. No se da ninguna comunicación en la secretaria de la semana. Continuamos con el orden del día. Ya se da observaciones y proposiciones. Quedan inicio la palabra de la semana. Pablo, ¿qué te hiciste? Presidenta, es para que me da suscríbete por favor que para el día 28 de junio vamos a celebrar acá en el consuelo del día del orgullo gay es porque la secretaria de bienestar social me dice que ya no lo han citado porque piensa que es para los colectivos la idea de la proposición es que sea el programa del EGTV y de la secretaria de bienestar social nos da un informe de todos los grandes programas y proyectos que han ejecutado durante estos dos años de periodo de gobierno la idea es que sea la secretaria esa es mi proposición entonces para que para que la secretaria tenga claro ese tema doctora Paula seguramente es ella la mayor pero es para que ella quede claramente más para que ella hace esa cultura no sé si me dijiste es para que haga ese tema sí doctor desde el 9 de junio desde el 9 de junio pero pero igual yo sí necesito entonces que cuanto más claridad cómo lo hacemos cómo es que quiere que lo hagamos a quienes invitamos pero ya bienestar social y ya las actividades que ellos van a hacer durante ese día pero es un informe de la secretaría a través del programa en la iglesia de Cuba listo sí ya terminada ya que comunicada igual que vamos a volver a mandar la invitación ese día todo tiene que salir muy bien yo sé que todo lo va a salir muy bien porque sé que es un día muy especial para ellos le doy el uso de la palabra le doy el uso le doy el uso también para recordarle la invitación la invitación a a la dirección de bienes de la secretaría de la secretaría general es un tema muy importante para que trabajemos sobre el tema de bienes culturales le doy el uso de la palabra a Juan Pablo Montellos gracias presidenta es para que por favor también tenga en cuenta y dar la dirección para que nos cuente cómo está toda la infraestructura tecnológica del municipio y cuál es el plan de acción que se tiene para todas las construcciones que le están haciendo en el municipio en Vigado en lo que tiene que ver con tecnología información y información muchas gracias 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 claro que sí lo vamos a tener muy presente o lo que por favor para para invitarnos continuemos con el orden del día por favor señora presidenta se encuentra en el orden del día se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9 de la mañana feliz día para todos y para las personas